De inmediato nos trasladamos al Teatro Junín de la Ciudad Capital. Se genera importante información a esta hora. Transmitimos desde el Teatro Junín en el Distrito Capital y es que el Ejecutivo Nacional, junto a la Juventud Venezolana, celebra el primer aniversario del Plan Chamba Juvenil, pero además otro importante evento, la clausura del Congreso Ideológico de la Clase Obrera. De esta manera, con este fervor de la clase trabajadora venezolana, reciben al primer mandatario nacional los trabajadores de Venezuela, junto a los jóvenes que hoy representan al Plan Chamba Juvenil en este teatro que ha sido recuperado por la revolución bolivariana y que viene a enaltecer las políticas económicas y sociales que ha emprendido el Ejecutivo Nacional en favor de los jóvenes venezolanos. Recordemos que el Plan Chamba Juvenil comenzó como una política dirigida a la juventud entre los 15 y 35 años de edad con el objetivo de incorporarlos en el ámbito laboral. Es parte del recibimiento de los jóvenes venezolanos y de la clase obrera trabajadora, quienes expresan un respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela cuando ha sido la máxima autoridad del país que los ha convocado a emprender un nuevo modelo económico productivo. El primer aniversario del Plan Chamba Juvenil y la clausura del Congreso Ideológico de la Clase Obrera. Daremos inicio con las palabras del profesor Germán Eduardo Piñate Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes, compañero presidente Nicolás Maduro, compañero vicepresidente Tareghe Laisami, compañero ministro, vicepresidente Elías Agua, Ricardo Menéndez, ministros, ministras, compañeros y compañeras trabajadores, trabajadoras que se encuentran acá, compañeros de la juventud, de chamba juvenil que se encuentra con nosotros. Hermanos y hermanas. Bueno, saludo a todo el pueblo que nos ve, que nos escucha, por lo que nos ve y nos escucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora, presidente, bueno, venimos hoy a lo que es la clausura, por nuestro lado, del Congreso Ideológico de la Clase Obrera, que se inició el 29 de mayo de este año. Yo quiero decirle, compañero presidente, que usted va a tener, van a ser leídas aquí las conclusiones fundamentales de este Congreso, pero quiero decirle dos o tres cosas principales. En primer lugar, hay un compromiso fundamental de la clase obrera venezolana con el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. ¡Ajá! Ustedes están como alborotados, vale, energizados. Bueno, le voy a ir sin quitarle la palabra al ministro Eduardo Piñate. Quiero darles un saludo a la energía de este Congreso Ideológico de la Clase Obrera y a la juventud del Plan Chamba Juvenil. Y también quiero que mejore el sonido. No escucho nada de lo que yo digo. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, también quiero, de manera muy especial, saludar a los atletas deportistas que trajeron la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. Aquí están nuestros medallistas rumbo a Tokio 2020, la juventud de oro. ¡Generación de oro, muchachos! Jesús el Trompo González, medallista en levantamiento de pesa, Trujillano. Más nada, Julio Mayora, medallista en levantamiento de pesa también. Muchachos, 21 años, de la Guaira. Luis Litz Pérez, medallista grecorromano. Y Joel Finol. El galán de los barrios. Del Vigía. Bueno, ya le vamos a un abrazo. Gracias. Piñate, por favor, continúa. Sí, presidente. Decía que hay una clase obrera comprometida con el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, con la elevación de las capacidades productivas del país, con asumir de verdad, por la vida de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, la lucha contra la guerra económica y la lucha por la construcción del modelo productivo que nos va a conducir hacia el socialismo bolivariano. Una clase obrera que además entiende, compañero presidente, que desarrollar esas capacidades materiales, desarrollar esas bases materiales del socialismo pasa también por desarrollar la conciencia revolucionaria socialista, la conciencia del deber social de los trabajadores y las trabajadoras para poder consolidar el socialismo. De manera, compañero presidente, que ha sido una jornada el Congreso Ideológico de la Clase Obrera, una jornada de debates, de discusiones, de construcción colectiva, de propuestas en lo económico, en lo político, pero sobre todo asumiendo lo que es la tarea política principal de la clase obrera en este momento. La tarea política principal de la clase obrera en este momento es ponerse a la vanguardia de la construcción, del desarrollo del modelo económico productivo para desarrollar la producción y avanzar en la construcción del socialismo, en lo económico, como usted lo ha expresado de manera clara, presidente. De modo que, bienvenidos y bienvenidas todos, compañeros trabajadores, trabajadoras, juventud venezolana, generación de oro, y vamos adelante a seguir construyendo patria, a seguir construyendo soberanía, liberación, y seguir construyendo el socialismo bolivariano y chavista, compañero presidente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a toda Venezuela. Hoy estamos en un evento muy importante que reúne dos componentes vitales de la revolución. En primer lugar, la clausura y el compromiso del congreso ideológico de la clase obrera. Nunca fue más oportuno hacer un congreso de carácter ideológico, con sentido práctico de acción, que en este momento histórico de la clase obrera, así que los felicito. Conozco a profundidad todos los documentos, las resoluciones, las propuestas. He estado acompañando las deliberaciones. Creo que la clase obrera se va poniendo a la altura. Hoy es 20 de junio. Estamos cumpliendo un mes de la victoria heroica e histórica del pueblo de Venezuela en las elecciones del 20 de mayo. Un mes apenas de esa victoria hermosa, linda, linda victoria del pueblo. Un mes apenas, parece que hubiera pasado un año, mira por qué. En un mes, cuántas cosas seguimos haciendo, activando. En esta etapa del nuevo comienzo, compañeros y compañeras, el nuevo comienzo. El nuevo comienzo, quiere decir, el hacer las cosas de nuevo y mejor. Rumbo al socialismo bolivariano, cristiano, robinsoniano, indoamericano. Al socialismo zamorista, chavista. Estamos claros el rumbo, los principios, los valores. Ahora hay que agarrar el nuevo impulso, el nuevo empuje, adaptar los métodos, el liderazgo. Por eso es muy importante que hayamos arrancado, como ha dicho el Ministro del Trabajo, con las conclusiones y propuestas y decisiones del Congreso Ideológico de la Clase Obrera. Muy importante. Pero hoy también, estamos de aniversario, porque hoy está cumpliendo el primer año de vida, el plan Chamba Juvenil que fundamos el 20 de junio del 2017. Bendito día, 20 de junio. Bendito y bello. Bendito y bello día, 20 de junio. Hace un año, me acuerdo, fue en la Academia Militar, en el gimnasio de la Academia Militar. Lo recuerdo clarito, estábamos en pleno Guarimbeo. Guarimbeo por aquí, Guarimbeo por allá, violencia. Fue los días que quemaron a un muchacho en Valencia, porque a los guarimberos fascistas no les gustó el color de la piel, porque era moreno. Y lo incendiaron. Y en medio del dolor, nada nos detuvo. Nada nos detuvo. No nos detuvimos para quejarnos. No nos detuvimos ni siquiera para protestarlos. Nosotros hicimos lo que había que hacer. Continuar haciendo revolución. No detener el rumbo maravilloso de la revolución socialista de Venezuela. Seguir avanzando, avanzando. Frente a los ataques de los enemigos, avanzar, avanzar, avanzar. Siempre avanzar, compatriotas. Compañeros, compañeras. ¿Cómo es que dice la consigna? Maduro es el que pi, Maduro es el que pago. ¿Qué significa eso? Maduro es el que pi, Maduro es el que pago. No. No. No, no es pago. Jorge Rodríguez. Ahí está la nueva consigna. Maduro es el duro, pues. Esa es la clave, camaradas, compañeros. Saludo a toda la dirigencia de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. A los líderes, lideresas de todas las federaciones. De transporte, petroleros, empresas básicas, empleados públicos, sector salud, sector educación, sector privado, camaradas, líderes, lideresas. La gente de Guayana, siempre presente. Una de las claves precisas de la revolución bolivariana es que la revolución no se amedrenta. No retrocede. Que la revolución, ante cualquier circunstancia, se planta firme y avanza. Yo dije paz y logramos la paz. Con la constituyente, ¿se acuerdan? Y con el plan Chamba Juvenil también. Y ahora estoy diciendo prosperidad económica y la vamos a lograr. Llueva, trueno y relampaguee, lograremos un nuevo tiempo económico para la clase obrera, para el pueblo y para toda Venezuela. Bueno, por aquí está el compañero Osvaldo Emilio Vera Rojas, que nos trae un conjunto de conclusiones y orientaciones como coordinador del Congreso Ideológico de la Clase Obrera. Bienvenido, camarada. Osvaldo Vera. Está gordo, Osvaldo Vera. La tengo a la línea. Gracias, presidente. Si nosotros, a nombre de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y de la clase obrera en general, queremos presentar un parte de cómo fue este Congreso Ideológico. Porque a nueve días de la victoria, o sea, el 29, instalamos en el INCRE ese Congreso Ideológico. Pero le dimos un carácter amplio. No era el movimiento sindical única y exclusivamente. Incorporamos los consejos productivos de trabajadores. Incorporamos los delegados de prevención. Las comunas, los comuneros participaron, campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. O sea, le dimos un carácter amplio sobre cuatro temas fundamentales. Primero, el nuevo modelo económico. No hay revolución ni construcción socialista sin el nuevo modelo económico. ¿Y quién más que la clase obrera para avanzar en la discusión y en la solución de esa situación? Segundo, el nuevo Estado. Planteamos como elemento fundamental la transformación del Estado burgués a la creación del nuevo Estado socialista. En tercer lugar, tenemos, gracias a la decisión que usted tomó, más de 75 constituyentes, hombres y mujeres, en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las orientaciones para la nueva constitución, la modificación de la constitución desde la clase obrera? Y por último, un elemento que para nosotros es vital. Estamos amenazados. El imperio más poderoso del mundo quiere arrematar contra nuestra patria. ¿Y qué más que discutir y debatir desde la clase obrera la defensa integral del país, de la patria, como elementos lineales que usted nos ha emitido? No basta nada más la milicia obrera. En función de eso, recorrimos el país. Más de 400 propuestas. Va a leer un sinfín de números y planteamientos de eventos que hicimos a lo largo y ancho del país. Hoy, la compañera va a leer las conclusiones fundamentales, la compañera Nayibet. Pero queríamos señalar tres aspectos que para nosotros también es fundamental. Usted ha dado la orden del millón de barril de petróleo. Hoy, no solamente los trabajadores petroleros, sino la clase obrera venezolana plantea que nos incorporamos y vamos a garantizar el millón de barril petrolero para beneficio de todo el país. En segundo lugar de esas propuestas generales, el conjunto de empresas que fueron recuperadas, nacionalizadas por la revolución que pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Con los comités productivos de trabajadores, con nuestra clase obrera, le planteamos un conjunto de propuestas, pero vamos a poner cada una de esas empresas a funcionar al máximo porcentaje. Ese es el compromiso que hoy la clase obrera asume. Y en tercer lugar, dos proyectos que enmarcados juntos se convierten en uno solo. Es la propuesta socialista del gran eje territorial del Orinoco, que conjuntamente con el Plan Guayana Socialista, desarrolla todo un conjunto de propuestas y planteamientos en esa área. Camarada, presidente, vamos con el compromiso de la clase obrera a desarrollar cada uno de esos planes. Entre otras cosas, son la propuesta. ¡No, no, no, no! Y hoy, que clausuramos al Congreso, la conclusión más importante que tuvimos, que es que la clase obrera asume el reto que usted nos ha dado y vamos a garantizar que esa guerra que nos ha dado la derecha nacional e internacional y que usted planteó que si era electo como presidente o reelecto como presidente era la batalla fundamental, el gran compromiso. La clase obrera se compromete con usted, presidente, a dar esa batalla y a dar esa victoria. La vida se nos va en este compromiso. Es nuestro compromiso de sangre. ¡Hasta la victoria siempre! Continuaremos con las palabras de Nayibet Leal, trabajadora de Benalum. Saludos, camaradas. Bienvenido a esta tarde, a mi hermosa Caracas, desde Guayana. Un saludo revolucionario para la juventud, para nuestro presidente y todos los que nos acompañan. En un trabajo amplio de todos los trabajadores en distintas áreas de nuestras empresas básicas, nosotros llegamos a unas conclusiones con todas las líneas estratégicas que nos exige nuestro presidente Nicolás Maduro. Haciendo hincapié en el compromiso que existe con los obreros y los trabajadores de todas las fábricas para recuperar las mismas. Hoy es un hecho histórico que como trabajadores nosotros estemos aportando nuestras ideas conjuntamente con todas las empresas básicas para que nuestro presidente nos escuche y nos dé el reimpulso, como él dijo, el nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo para nosotros. Esperemos eso de nuestro presidente y de todos los que nos acompañan en las empresas básicas desde este nuevo comienzo para nosotros retomar y dar respuesta a nuestro país y en nuestros sectores y en nuestras empresas. Asumiendo el compromiso histórico de continuar con la defensa de la revolución venezolana, manteniendo en alto la antorcha viva de nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías y ratificando nuestro apoyo a nuestro hermano de clase, nuestro presidente constitucional electo por nosotros el 20 de mayo, Nicolás Maduro Moro, conductor de victorias, la clase obrera revolucionaria se instaló con el congreso ideológico el 29 de mayo, luego de la victoria rotunda del 20 de mayo, y aprobó las resoluciones que nos emanan en la lucha contra el imperialismo y las cuales paso a leer el extracto. Nosotros respaldamos de manera categórica el proceso de paz, diálogo y conciliación impulsado por nuestro comandante, presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Ratificamos que América Latina es una extensa zona de paz y por lo tanto rechazamos la anexión neocolonial de la OTAN practicada por el gobierno de Colombia, la cual nos expone como pueblo al peligro nuclear. Exigimos la inmediata liberación de nuestro hermano obrero Luis Ignacio Lula, la Silva de Brasil. Que vive la clase obrera, libertad para Lula. Condenamos las prácticas genocidas del Estado sionista de Israel contra el heroico pueblo palestino. Nos sumamos a la lucha contra el cierre ilegal de las empresas mediante los pliegos patronales. Acompañamos la decidida lucha de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en contra de la plaga de la corrupción. Apoyamos el castigo para todos los que agreden al pueblo con prácticas de canibalismo entre hermanos como el bachakerismo, la especulación, usura y acaparamiento. En resumen, las propuestas que le hacemos entrega a nuestro presidente obrero en la clasura del Congreso Ideológico de la clase obrera. El modelo económico que planteamos es el de la concreta distribución de las riquezas, de las correctas. El control de los medios de producción por el Estado. El control de la producción con el fin de satisfacer las necesidades del pueblo y la eliminación de la explotación capitalista. estableciendo relaciones sociales de producción acorde con el nuevo modelo del Estado. Este planteamiento queremos que quede plasmado en la Constitución, en nuestra Constitución. En este pleno es fundamental y estratégico la alianza entre la clase obrera y la economía comunal con las empresas de propiedad estatal para avanzar en la edificación del socialismo bolivariano que queremos. avanzamos a continuación y profundizando la participación protagónica de la clase obrera en todas las empresas en su dirección, ejecución y evaluación de la producción. El Congreso Ideológico de la clase obrera se aprobó según apalangamiento y coayudando con la formación tecnopolítica de los miembros que conforman los CPT. Asimismo, desde el movimiento, se pondrá a través del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo el reglamento a la ley de los Consejos Productivos de Trabajadores para la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha decidido mantener activos los comandos de campaña y asumimos la responsabilidad y la reelección de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro como comando para la protección y asumir con tareas estratégicas la consolidación de los CPT. Basados en la ley de los CPT aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente proponemos extendernos a otros motores como el industrial. Proponemos un órgano superior conjunto entre los CPT, los sindicatos, los CLAC y las comunas para la acción fiscalizadora. El Congreso Ideológico de la Clase Obrera propone a la Asamblea Nacional Constituyente la redacción de una ley del carnet de la patria. Este moderno instrumento tecnológico se ha convertido en un escudo del pueblo en contra de la guerra económica y en una extraordinaria herramienta para la planificación popular y la información social de nuestro pueblo. Se propone al Ejecutivo Nacional la conformación de un órgano superior de control sobre la recepción, distribución y comercialización de los productos de primera necesidad. Este órgano debe de estar conformado por un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales del Ministerio Público, SUNDE, CENIA, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, FAN, Constituyentes, Cuerpos Policiales y Representantes de los Movimientos Sociales y Políticos como trabajadores, comunas, el polo patriótico. A este órgano debe dársele poderes especiales para tomar acciones inmediatas para resolver la problemática planteada. Resaltando las propuestas de nuestros trabajadores, les mencionaré algunas de la clase obrera petrolera. La clase obrera petrolera se declara comprometida con el aumento de la producción de un millón de barriles diario. Se propone la creación de las brigadas operativas de producción para la contingencia actual, las que impulsarían actividades de supervisión de proceso, evaluación continua y labores voluntarias. Los trabajadores petroleros asumen la necesidad de suprimir la lógica del capital en el sentido de seguir avanzando en la superación del modelo gerencial capitalista por un modelo de dirección y gestión social entre el funcionario designado por el Estado y la clase obrera organizada. Concluyendo con las clases obreras de Guayana, plantear la creación de proyectos socialistas del eje territorial Orinoco, estableciendo una zona económica especial que incorpore la actividad petrolera, minera, industrial, metalúrgica, turística y agroproductiva, preservando nuestro medio ambiente. Desde Guayana, soy nativa de allá, de ese Estado, presidente de pura selva. Y saliéndome del protocolo, quiero hacer un planteamiento personal como trabajadora, como madre, como hija, y de que nuestros trabajadores nos lo muestran en las visitas. Nosotros como trabajadores sindicalistas que soy, participo en muchas empresas, hicimos el recorrido y vimos que es necesario darle al trabajador la importancia que tiene. Es necesario que usted nos dé la confianza para nosotros producir y sacar esas empresas de Guayana y de toda nuestra Venezuela en adelante. Es indispensable, es necesario. De corazón le digo que si hay mujeres y hombres capaces en todas nuestras empresas, de sacar nuestras empresas y darle respuesta a nuestros venezolanos, porque las empresas es de todos los venezolanos. Nosotros damos nuestro aporte. Pues queremos que de parte de usted nos dé todo el apoyo y la directiva que lo acompaña para nosotros demostrar que sí podemos recuperar nuestras empresas y sacarlas adelante con todo el esfuerzo como venezolanas y para todo nuestro país. y no más que comprometida con toda la clase obrera continuar desarrollando las acciones necesarias para combatir la guerra económica mientras sigamos en debate en aquellas áreas productivas vitales para el país. Pero bien usted lo decía, ya basta de reuniones, ya basta de discusiones, vamos a la lucha, al trabajo y a dar respuesta por nuestro país. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente obrera Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe va! ¡Es esa más soberana que defiende a chi no va! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe va! ¡Es esa más soberana que defiende a chi no va! Bueno, hay propuestas muy importantes que debemos asumir de cara directa a la clase obrera. Creo que lo que nos ha expuesto el compañero Osvaldo Vera, como coordinador nacional del Congreso Ideológico, a nombre de toda la dirección y el alto mando de la clase obrera, y lo que nos ha traído Nayib y Josefina, guayaneza de pura cepa, constituye el cuerpo de ideas, de propuestas más sólidas, más elevadas, que yo jamás, nunca he escuchado del movimiento obrero venezolano en todos estos años de revolución bolivariana. Creo que el movimiento obrero, a partir de este Congreso Ideológico, empieza a dar un salto cualitativo, profundo, alto, para construirse en un nuevo comienzo. Hermanos, quiero que me escuchen bien, de verdad así lo creo. Creo que las crisis nos obligan, creo que las crisis nos obligan a cambiar, a ser mejores, a deslastrarnos de muchos vicios, a deslastrarnos de muchos pesos que hay por ahí. Y a construir un movimiento de los trabajadores, profundamente movilizador, constructivo, pero profundamente productivo en la perspectiva del socialismo. Sin lugar a dudas, para construir el socialismo en lo económico, es vital la clase obrera como clase obrera productiva, consciente, con el poder en sus manos, para demostrar lo que debemos demostrar desde Venezuela. Venezuela ha sido un territorio para demostrar grandes verdades durante siglos, durante siglos. Cuando hace 200 años, muchos aconsejaban, para qué vamos a romper con el imperio español, si el rey de España lo nombra Dios, si el rey de España es el representante de Dios en la tierra, decían. Era la base ideológica de la dominación colonial en Venezuela, Bolívar, José Félix Rivas, dijeron que es rey de España y que es rey de España pa'l carajo, chicos. Aquí lo que tenemos es pueblo, aquí lo que tenemos es pueblo y en Venezuela el soberano es el pueblo, no el rey de España. 200 años hace, lo dijo el pueblo de Venezuela y Venezuela va a ser irremediablemente libre e independiente. Y lo logramos, se logró, se logró, lo logramos. Pero compañero, ustedes no saben la fuerza ideológica que tenía la dominación colonial. Y para romper esa dominación ideológica tuvo que existir un Bolívar hecho pueblo, con las armas en las manos y quebrar la dominación ideológica desde aquí, desde esta tierra. Yo veo el esfuerzo, camarada, y les veo los ojos porque los conozco a todos y a los que no los conozco personalmente los conozco espiritualmente. Ustedes, dirigentes, líderes de la clase obrera venezolana. El reto de hoy es la misma, romper las cadenas de la dominación capitalista que pesa sobre nuestra práctica, nuestra vida social, nuestra forma de pensar. Romper las cadenas de la dominación imperialista. Y este documento que ustedes me presentan, estas conclusiones, debemos casarnos con este documento. Cazarnos, abrazarnos a sus conclusiones y convertirlas en líneas para la acción. ¡Gracias, gramos, 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 gramos! Lo primero que vamos a hacer, compañeros, yo estoy de acuerdo de manera inmediata, estoy de acuerdo. Y la asumo como una conclusión y una línea de gobierno. Aquí en este acto están tres vicepresidentes de gobierno. El vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez. El vicepresidente de las misiones socialistas, Elías Agua. Y el vicepresidente de la economía, don Tarek El-Aizami. De inmediato, vicepresidentes, hermanos y compañeros. Estoy de acuerdo con todas las propuestas del documento. Pero especialmente estoy de acuerdo que se establezca... Estoy de acuerdo en lo siguiente Estoy de acuerdo en la propuesta Déjenme hablar un momentico nada más Porque es que hay algo en el aire que me pega en la garganta ¿No les pega a ustedes? Como ácaros Con un polvillo, el aire acondicionado Te dan tiempo que no prendían el aire acondicionado del teatro ¿Dónde está Corazón Llanero, vale? Esta es la sede de Corazón Llanero Mira, aquí están Músicos, cantantes Nos van a dar una serenata ahora, ¿verdad? Un abrazo pues a todos Ahora, déjenme hablar, déjenme hablar Miren, esto es muy importante lo que voy a decir Yo estoy, lo primero, compañero del gobierno Compañero Tarek, transmítale a la vicepresidenta ejecutiva Yo asumo, apruebo en toda su totalidad Y asumo como líneas del gobierno nacional Para la etapa del nuevo comienzo Todas las propuestas trabajadas y elaboradas Por el Congreso Ideológico de la Clase Obrera Todas y cada una son líneas obligatorias De cumplimiento para todos los ministros Para todas las ministras Para todo el gobierno Primero Segundo Estoy de acuerdo Con unir En una línea de confluencia Los consejos productivos de trabajadores Más de 720 Los CLAP Y las comunas Estoy de acuerdo Que de inmediato Los ministros Encargados de estas tareas En cargo especial Al compañero Tarek El Aizami Al compañero Eduardo Piñate Para que Se implementen las acciones Y se instale Lo más pronto posible Un Estado Mayor Conjunto De los consejos productivos CPT De los CLAP Y de las comunas A nivel nacional Que dicten las políticas De abajo hacia arriba De la recuperación económica De la protección y seguridad social Y de los pasos De la revolución económica Porque cuando digo Un nuevo comienzo Cuando digo recuperación Cuando digo crecimiento Digo revolución Yo no estoy hablando De otra cosa No estoy hablando De mejorar el capitalismo De acomodar el capitalismo Estoy hablando De hacer la revolución Socialista productiva Del siglo XXI venezolano De eso es lo que estoy comprometido Ese es el mandato Que ustedes me dieron hace un mes Y es lo que debemos hacer Revolución 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 Ustedes me entienden ¿Verdad? Sí Yo a veces prefiero Ni que aplaudan Para que me escuchen Pero ustedes se emocionan Cuando hablo Vicepresidente Yo no estoy hablando De acomodar el capitalismo Estoy hablando de transformar el capitalismo ladrón, el capitalismo neoliberal, en un modelo productivo humanista, cristiano, socialista, productivo, altamente productivo. Construir lo nuevo, eso es lo que estoy hablando, no acomodar, este capitalismo no tiene acomodo, está podrido. Y ese viejo zombie, lo que tenemos que enterrarlo, bien hondo, en la fosa de la historia, y que surja definitivamente un nuevo modelo. Compañeros, yo hablo con emoción, porque a nosotros nos mueve el amor, la pasión de la patria, y nos mueve las convicciones profundas de que este es el camino para Venezuela, para América Latina, para la humanidad, el socialismo del siglo XXI. Sin lugar a dudas, sin vacilaciones. Vacilar es perderse, decía el libertador, aquel 4 de julio del año 1811. Vacilar es perderse, vacilar es perderse. ¿Y quién va a ser el protagonista de la construcción del socialismo y de las grandes soluciones para la felicidad del pueblo? El primero de todos, la clase obrera, el trabajador, la trabajadora. Por eso estoy de acuerdo con Nayib, totalmente de acuerdo. Hay que escuchar al trabajador, a la trabajadora de base. Y en ese sentido, hace cuatro días, cinco días, lo que pasa es que está el Mundial de Fútbol y la gente no le para bola a las noticias políticas. La gente está pendiente de quién ganó, cuántos goles lleva Ronaldo. Un fenómeno, compadre, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Un fenómeno. Ah, la cava. Lleva cuatro goles en dos partidos y lo que está es volando. Hoy hubo buenos juegos, ¿verdad? Ustedes los vieron, yo los vi. Pero están pendientes. La fiesta del fútbol es una fiesta de paz, de alegría, de... Verdaderamente hermosísimo. Verdaderamente hermosísimo. El espectáculo del Mundial de Fútbol en Rusia. Yo creo que Rusia está ganando medalla de oro con el mejor Mundial de Fútbol de la historia. Rusia, la gran Rusia. Hermosísimo, ¿verdad? Las ciudades rusas, los estadios. Impresionante la cantidad de fanáticos que van. Díganme el juego de Colombia. Había como 20 mil colombianos, llegaron a Rusia. Impresionante. Habían como 20 mil japoneses. Y así en cada juego. Hoy había como 30 mil españoles. Como 30 mil portugueses. De todo el mundo se mueven. Grandes cantidades de fanáticos a llevar. El mejor mensaje que la humanidad puede llevar. Que es el mensaje de la armonía. Del respeto entre las culturas. Así que yo hace cinco días, ustedes no se dieron cuenta, porque están pendientes de puro fútbol. Nayib, Guayanesa. Yo hace cinco días, cuando nombré a Tarek El Aysami, le di la única tarea. De que se dedique a liderar el equipo de la recuperación y la revolución económica, como lo está haciendo. Ha arrancado muy bien. Hoy arrancó la toma de los mercados municipales a nivel nacional. Y ha sido todo un éxito. Presos están. Va un grupo grande de mafiosos, mayoristas, ladrones, capitalistas. Encontramos de todo ahí, hasta prostitución. Sistemas de prostitución interna. De todo se encontró ahí. Ya el vicepresidente de una rueda de prensa hoy, mientras jugaba Irán con España. O sea que no lo escuchó nadie. Hay que explicarle al pueblo. Yo hace cinco días creé el Ministerio de Industria y Producción, como el superministerio de la producción nacional, para hacer la revolución económica productiva socialista. Y le di la responsabilidad a Tarek. Le entregué la bandera del líder del equipo económico. Un gran equipo económico que tenemos. Aquí está nuestro Ministro de Finanzas, el joven Simón Serpa. Entre otros compañeros del equipo económico. Párate, mijo, para que te vean. Él es pequeño burgués. Él viene de la clase media, pero comprometido con la clase obrera. Wilmar Castro Soteldo, de Agricultura. Ricardo Menéndez. Estela Lugo, nueva Ministra de Turismo. Nuestra nueva Ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias de la Juventud Revolucionaria. Y yo ese día anuncié que decretaba, como es decretado, una reestructuración total de todas las empresas básicas de Guayana. De todas las empresas del Estado, de todas las empresas socialistas. Eso está decretado, Nayib, ya. Ahora hay que buscar resultados concretos. Y hay que decirle a Tarek, la canción de Ali, lo que dices tú, Nayib. Busca el obrero en la fábrica. No busques... ¿A quién? No busques al cardenal, no, ni de vaina. Entonces yo oriento de inmediato, compañero. Entre hoy y mañana, el equipo del Estado Mayor de la clase obrera debe reunirse con la vicepresidenta ejecutiva y el vicepresidente de Economía como mínimo para establecer la agenda de trabajo conjunta. Yo quiero que la clase obrera gobierne, pero de verdad, verdad, tomando decisiones. Yo quiero que la clase obrera tenga una dirección productiva y acción permanente. Yo quiero que la clase obrera sea clase dominante, gobernante. Sea la clase que dirija, pero de verdad, verdad, de verdadita. El obrero, la obrera de base, en el Consejo Obrero. Fíjense las cosas que van saliendo. ¿Para qué es un congreso ideológico? Para tener el panorama claro, los valores claros, las ideas claras. Pero tener muy claro el rumbo, lo que llaman el mapa de acción, la ruta y las acciones que hay que tomar para responder las preguntas de dónde, cuándo, cómo, para qué, como hemos hecho en petróleo. Yo quiero felicitar a Will Rangel y a la Federación de Trabajadores Petroleros por el esfuerzo que han hecho para activar las brigadas operativas petroleras, la BOP. Y para apoyar a nuestro presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, en la inmensa tarea de elevar un millón de barriles de petróleo. Muchas gracias, camarada Will, y a toda la dirección petrolera. ¡Fíjense ustedes! Del rolo de lío que yo formé en la constituyente surgió este plan y ahí mismo estábamos reunidos, el gran polo patriótico, la clase obrera, el movimiento sindical, haciendo el plan productivo. Para eso somos gobierno, para eso somos poder. En una época, quizás, Elías, cuando éramos militantes por allá, quizás, y fue así, Elías y yo, Piñate, yo conozco a Piñate desde que yo tenía 14 años, lo conocí en la escalera entre la biblioteca y el primer piso del liceo José Ábalo, no se me olvida. Ah, Pedrito. Ahí lo conocí a Piñate, yo, desde esa época. Y Piñate es un hombre que tiene grandes habilidades para las ideas, para la batalla de ideas, para escribir, sistematizar. Siempre fue así, profesor de geografía e historia, ¿no? Suma cum laude o suma dificultad, una de las dos. en el pedagógico de Caracas. Dirigente sindical, dirigente obrero, socialista, genéticamente hablando. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos al concepto de Antonio Granchi, del intelectual colectivo, del intelectual orgánico. si en algún momento y en alguna revolución hizo falta la existencia de una capacidad intelectual para pensar y transformar la realidad, es en este momento. y el gran intelectual de la revolución bolivariana es el pueblo combatiente. Y ahora parece que va a ser la clase obrera a partir de este congreso ideológico, se convierte en el gran intelectual orgánico de la revolución socialista de Venezuela. Parece ser lo que veo, lo que se vislumbra. El intelectual orgánico, así lo llamaba no Elías Antonio Granchi, el intelectual orgánico que va a la práctica, que va a la realidad, que trabaja con sus manos y que piensa, elabora ideas, estrategias, profundiza en los valores, en el análisis, bueno, lo que ustedes están haciendo. Hay que integrar a Ernesto Villegas, Ministro de Cultura en esta actividad. Invítenlo, compañeros trabajadores, a todas sus actividades y que Ernesto Villegas invite a los intelectuales nuestros, a los escritores, analistas que andan por allí con ganas de hacer, con ganas de ver cómo se funde el acero en Sidor y sentir el calor de Sidor o con ganas de ir a los campos petroleros a ver cómo elevamos la producción o con ganas de ir a las minas de Guayana a ver cómo elevamos la producción de oro o con ganas de ir a las empresas básicas ¿qué les parece? O a la petroquímica. Es una tarea que debemos hacer como decía nuestro comandante amado Hugo Chávez citando a Jochimín aprender a caminar con pies propios aprender aprender a pensar con cabeza propia y aprender a hacer las cosas con nuestras manos rumbo pensamiento acción y buscar resultados y como dice la Biblia por sus obras los conoceréis por su producción petrolera os conoceréis y os mediréis te mediré por cuántos barriles de petróleo le entregas a la patria te mediré por cuántas cabillas produzcas para la misión vivienda te mediré por cuántas cebollas cuánto maíz cuánta leche cuánta carne produzca por sus obras los conoceréis pensamiento acción acción pensamiento y resultado resultado lo que nos decía el comandante Chávez siempre siempre nos decía Tarek Elías Nicolás nos decía Chávez donde está el resultado porque él nos llamaba mira Nicolás tal cosa mira Elías tal cosa mira Jorge Rodríguez ponte las pilas tal cosa le decía entonces nos decía qué pasó con el tema tal entonces no comandante ¿cómo es que dicen por ahí? eso está hecho ¿cómo es que dice Torrealba? eso está listo comandante eso está listo sin novedad sin novedad está listo entonces eso no es así eso no es así todo trabajo se tiene que medir en base a resultados camarada Nayibe camaradas camarados camaradas y camarados camaradas y camarados resultados concretos por eso es que yo hablo de un nuevo comienzo necesitamos un gran cambio en la revolución nada puede cambiar si no cambiamos nosotros este país este país está en nuestras manos está en buenas manos y nosotros debemos encabezar un gran cambio de actitud de conducta un gran cambio revolucionario en todos los aspectos de la vida moral cultural espiritual económica política del país ese es el cuerpo de ideas que nos debe nosotros dar resultados yo felicito a la clase obrera por este congreso ideológico porque lo convocaron como congreso ideológico me perdonan algunas expresiones que yo a veces digo pido perdón si alguien se ofende por algunas expresiones populares ustedes convocaron un congreso ideológico cualquiera pudo haber pensado que se iban a encerrar a hablar pura paja y no ha sido así han traído resultados concretos para el bien del país para la acción productiva para el cambio que necesita venezuela lo felicito hermanos para eso el congreso ideológico de la clase obrera felicitaciones muy bien muy bien muchachos gracias ahora yo le he dado la orden a este compañero que está aquí Guillermo Hidalgo tremendo lente que tiene ahora ya voy para allá Guillermo Hidalgo era delegado sindical conmigo en Metrobús hace cuánto Guillermo en el año 91 90 91 92 93 94 ya va a pasar el tiempito 24 años estamos igualitos mira un poquito blanco el pelo pero más nada todo lo demás bien primer lugar las convicciones mira me tiene un papel ahí Guillermo camarada del metro de Caracas éramos delegados sindicales de base de las corrientes sindicales ¿qué dice esto Will? Tiburcio ¿dónde está Tiburcio? Tiburcio muchachos Tiburcio era cuarto bate de la selección del estado Sucre en diciembre del año 79 cuando fuimos al nacional de bíbol juvenil en diciembre del 79 Tiburcio era famoso por el nombre Tiburcio cuarto bate nosotros quedamos campeones ¿sabes verdad? distrito federal seguro seguro presidente así fue sí fue claro distrito federal campeón Tiburcio ¿dónde vives tú Tiburcio? en Petare presidente ¿dónde? en los barrios de Petare en Petare bueno ahora hablamos Tiburcio un aplauso compañero aquí está yo quiero concretar esto para pasar a hacer un anuncio traigo un anuncio para los trabajadores de Venezuela atención atención última hora anuncio para hogares de la patria anuncio para chamba juvenil anuncio para parto humanizado atención cinco minutos pero antes quiero tomar la siguiente decisión compañero aquí hay varios compañeros hermanos nos conocemos muy bien ninguno de nosotros va a echar cuentos a que sabe historia ustedes saben me perdonan lo siguiente es una crítica y una autocrítica a la vez porque yo formo parte de ese proceso la primera etapa del control obrero fue un fracaso reconozcámoslo pero no por eso vamos a cesar en la lucha por construir el socialismo hay que revisar las causas e inmediatamente seguir avanzando nosotros tenemos ahorita mira vale Ernesto Villegas donde estabas tú vale que fuiste tan rápido y llegaste tan rápido un aplauso al intelectual colectivo y orgánico Ernesto Villegas te da tiempo que no te veía Ernesto que me traes ahí que me traes un micrófono Ernesto Villegas siempre trae buenos regalos antes de los anuncios atención atención antes de los anuncios buenas tardes presidente buenas tardes compatriota tú me estás escuchando aquí traigo un libro subversivo presidente salido de la imprenta de la cultura el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels muy oportuno Montevila editores y otro libro Los Amos del Valle de Francisco Herrera Luque excelente bueno muchas gracias Ernesto cómo está la cultura y el proceso del nuevo comienzo Ernesto justamente estábamos trabajando en ese plan presidente y bueno me adelanto a proponerle a proponerle a nuestra juventud la constitución de los consejos juveniles de la cultura en todos los estados del país en todas las instituciones culturales de Venezuela muy bueno bueno aquí está agarre ese trompo en la uña Pedro Infante Pedro Infante aprendió a reírse vale un gran logro del proceso revolucionario en la última etapa camarada ministro miren ahora fíjense ustedes fíjense ustedes ¿cuál es el objetivo central de un proceso de reestructuración y transformación total de las industrias básicas de Guayana de las empresas estatales empresas socialistas que por más de 700 la revolución dirige empresas de todo tipo empresas de primer nivel como dicen ustedes en su documento por ejemplo en telecomunicaciones tenemos la CanTV móvilnet etcétera ¿verdad? a nivel de la misión transporte que hay que ir a un proceso de recuperación tenemos miles de trabajadores incorporados y en industria tenemos más de 700 industrias ¿cuál es el objetivo? el objetivo es recuperarlas productivamente elevar su capacidad productiva su capacidad para prestar servicio a la población ¿cuál es el objetivo de un proceso de reestructuración de SIDOR? que SIDOR se ponga al 100% en su capacidad productiva para el consumo nacional y para las exportaciones no extraviemos el objetivo compañero el objetivo no es quítate tú para ponerme yo quitar a los que están para poner a otros y que después los otros resulten peor que los que estaban no yo quiero una reestructuración TAREK con la clase obrera una reestructuración revolucionaria pero con metas productivas concretas que se cumplan mes por mes semestre por semestre ¡cúmplase! bueno compañero vamos a la acción pues de inmediato Y vamos a establecer esa capacidad para que las conclusiones del Congreso Ideológico, fíjense ustedes, las conclusiones de un movimiento obrero, sindical, tan poderoso como el nuestro, no son el locherismo, que ustedes pudieran estar ahorita pidiendo tal cosa, tal cosa, aumento por aquí, por allá. Ahora, los contratos colectivos, yo le decía a Germán Eduardo Piñate Rodríguez, hay que firmarlo, no hay que dejar que se nos acumule ningún conflicto con ningún sector, por favor, si hay un conflicto, a conversar, y si el conflicto se pone difícil, todos ustedes se movilizan a hablar con los trabajadores y resolver, pero la orientación principal es ir a la producción, la revolución económica. Ahora, en ese sentido, nosotros estamos enfrentando una guerra económica que en la modalidad actual está en una guerra contra el valor de la moneda y contra los precios. Mientras nosotros logramos un nivel de estabilización y equilibrio de la moneda, del cambio, y logramos en una batalla que ya arrancamos, estabilizar el sistema de fijación de los precios, nosotros tenemos que ir a proteger la estabilidad en el trabajo, tenemos que ir a proteger la creación de nuevos trabajos, tenemos que ir a proteger los contratos colectivos, las tablas salariales, y yo de manera permanente, permanente, proteger el salario, se estatique, pensiones y el sistema de bonos del carnet de la patria que es milagroso para el pueblo. Es la combinación de elementos clave para defender al pueblo ante la guerra económica bestial, criminal, exagerada del capitalismo contra el pueblo. Por ejemplo, estoy hablando del trabajo y del ingreso, hay que proteger las misiones y grandes misiones, la vivienda, la educación, la salud, la cultura, la recreación. Ir construyendo la felicidad, la paz y la felicidad nacional, paz, la integración, la felicidad nacional, para eso es nuestro proyecto y se ha demostrado la fortaleza. Hemos pasado, no sé, bueno, cuántas tormentas. La forma principal de guerra hace un año era la guarimba, la forma principal de guerra hace dos años era esconderle los productos a la gente, que no aparecieran. La forma principal de guerra hace tres años era diseñar las colas larguísimas para hacer sufrir al pueblo. Ellos han tomado modalidades y hemos ido controlando, neutralizando, venciéndolos. Y ya arrancamos la batalla, y ya arrancamos con fuerza un programa económico del que ustedes deben participar integralmente. Un programa económico integral para la recuperación, el crecimiento y la prosperidad de Venezuela. Y los primeros elementos del programa económico es proteger el ingreso. Proteger el ingreso. Por eso voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo a tres millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Salario mínimo básico, nacional y constitucional, tres millones de bolívares. Y el aumento del sexta tique a dos millones ciento noventa y seis mil bolívares. Quiere decir que a partir de hoy los trabajadores van a recibir como ingreso mínimo legal cinco millones ciento noventa y seis mil bolívares. Un ciento tres por ciento de aumento integral. Y debe procederse de manera inmediata al ajuste de todas las tablas de trabajadores, de la administración pública, de los médicos, las médicas, los maestros, las maestras, los militares, los policías, al doscientos por ciento de manera inmediata. Protección social, protección social al ingreso de los trabajadores. Ustedes lanzan duro en la guerra, nosotros lanzamos duro también. Hasta que estabilicemos y equilibremos y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Primero, primer anuncio. Segundo anuncio, pensionados de la patria. La pensión, la pensión mínima sube de un millón de bolívares a tres millones de bolívares para nuestros viejitos. Y el bono de guerra económica, un millón doscientos mil. Quiere decir que nuestros viejitos a partir de hoy van a cobrar cuatro millones doscientos mil bolívares. Protección. Esto solo lo hace un gobierno socialista. Un gobierno cristiano. Un gobierno cristiano, verdaderamente. Igualmente, la nueva tabla para la misión José Gregorio Hernández. Atención, las personas con alguna discapacidad que reciben el bono. Más de setecientos mil compatriotas que reciben el bono de protección. Compañera María Rosa, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela Gobierno. Igualmente, las mujeres embarazadas. ¿Cuántas mujeres embarazadas hay aquí? Mira, por allá tenemos a una, dos, tres. No, tú no estás embarazada, tú lo que estás es barrigón. Parto humanizado, atención. Y el bono de la estancia materna. Estamos nosotros protegiendo un parto humanizado a trescientos mil mujeres. Y la estancia materna, también. La mujer tiene su barriga, la protegemos. Y hay que integrar cada vez más al plan de parto humanizado, parto sin dolor. El respeto al embarazo, el respeto al parto. En hospitales, en ambulatorios, en clínicas. Y el aprendizaje. Y apenas pares, recibe un bono especial de parto humanizado. Y comienza durante un año a recibir el bono de la estancia materna. Y la protección integral a la estancia materna. Yo he decidido aumentar el bono José Gregorio Hernández. El bono del parto humanizado. Y la estancia materna de dos millones de bolívares a tres millones de bolívares mensuales. Y el bono de protección. Y el bono de parto realizado. Final a cuatro millones quinientos mil de apoyo a la mujer parturienta. Hogares de la patria. Atención. Aquí está la nueva tabla, Jorge Rodríguez. Para difundirla, compañeros. Me ayudan ustedes con su vocería. Constituyente. Me ayudan con su vocería. Pónganse a estudiar el tema. Líderes, lideresas, camaradas, camarados. Aquí está la nueva tabla. Estamos aumentando. Y la tabla de protección de hogares de la patria va a ir de un millón quinientos mil a la familia con dos miembros protegidos hasta la familia de diez integrantes que recibirá la protección de siete millones setecientos cuarenta mil. Revolución social. Protección social. Contra la guerra económica. Revolución social y económica. Protección social. Y a los miembros del plan Chamba Juvenil que hoy se convierte en misión Chamba Juvenil. Misión Chamba Juvenil. Antes de hacer este anuncio quiero decretar oficialmente hoy 20 de junio la conversión del plan Chamba Juvenil en una gran misión estructural de la revolución bolivariana. Una gran misión socialista. Para avanzar. Para proteger a la juventud con el estudio, con el trabajo. Estudio y trabajo. ¡Vamos, Chamba! ¡Vamos, Chamba! ¡Vamos, Chamba! Y además, estoy de acuerdo que coordinen bien con la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente compañero Diosdado Cabello Rondón ayer asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde aquí todo mi apoyo compañía, solidaridad y felicitaciones compañero Diosdado Cabello Rondón Pedro Infante, Mayerling los encargo a los dos al ministro Pedro Infante ministro de la Juventud y Deporte y a la ministra de Agricultura Urbana Mayerling Arias los encargo a ustedes dos una vez que se ha publicado este decreto donde convierto al plan Chamba Juvenil en una gran misión socialista debe iniciarse las consultas para elaborar una ley constitucional de la gran misión Chamba Juvenil y convertirla en ley de la República e incluirla en los textos constitucionales que va a redactar la constituyente popular. Te encargo a ti también Nico Te encargo a ti a Nico a Pedro y a Mayerling para que ustedes se encarguen de convertir la gran misión Chamba Juvenil en una ley constitucional es un derecho que no se los puede arrebatar nadie al estudio al trabajo a la incorporación productiva procedo a firmar gran misión Chamba Juvenil 20 de junio 2018 día bendito creada fundada y aprobada ¡cúmplase! 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 Pedro. Bueno, señoras y señores, que Chamba Juvenil tiene que ir más allá. Me dicen que hay un video, Pedro. Sí, correcto, presidente. Hay un video de unos breves dos minutos que grafica un poco este año, hermoso año de desarrollo de lo que es el Plan Chamba Juvenil creado por usted para la juventud venezolana. Sería bueno, presidente, compartirlo con nuestro pueblo y que podamos ver parte de los logros, de los avances, del desarrollo que ha tenido este hermoso plan este último año. Me parece muy bien. Fíjate, todo el gobierno, atención, vicepresidente ejecutiva, vicepresidente de gobierno, todo el gobierno, con toda su capacidad de acción nacional, social, debe estar al servicio de la gran misión Chamba Juvenil, todo el gobierno. No le podemos dejar la gran misión Chamba Juvenil solo al ministro de la Juventud. Por ejemplo, en estos días estábamos hablando y revisando el plan de vacunación con el ministro de Salud, Luis López, y yo descubrí que había habido problemas con el número de vacunadores. Hacían falta 3.500 vacunadores. Y yo le pregunté al ministro, ministro, ¿pero usted llamó a Chamba Juvenil? No. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Porque si usted llama a Chamba Juvenil no va a tener 3.500, va a tener 10.000, 20.000, 30.000 vacunadores de la juventud en las calles vacunando al pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que ustedes necesiten lo tiene el plan Chamba Juvenil, tiene la juventud preparada, dispuesta, con capacidad. Hay que hacer más, Pedro. Si esto lo estamos convirtiendo en una gran misión socialista, yo quiero el plan especial para convertirlo en una gran misión de verdad. Esto no es una coba. No, pasamos de plan a gran misión. No, si pasamos a gran misión debemos ir a la búsqueda de ese millón 100.000 jóvenes para que todos estudien, para que todos trabajen. ¿Me entienden, verdad? Vamos a ver el video, pues, para ver el año recorrido de esta hermosura que ha sido el plan Chamba Juvenil. ¿Estamos listos? ¿Seguro? Adelante, video. A un año de la creación del plan Chamba Juvenil, más de un millón de jóvenes chambistas se han incorporado al campo laboral en las distintas áreas. Chamba indígena, chamba deportiva, chamba digital, recrea tu chamba, chamba agrourbano, chamba inces, chamba minero, vivienda joven, chamba educativo, chamba fronterizo, y vuelta al campo, convirtiéndose así en una respuesta para los jóvenes profesionales de todo el país. Apostando al desarrollo económico del país, chamba juvenil enfoca su visión a la producción nacional. Un ejemplo de ello es el trabajo que se realiza en la unidad de producción social Paula Correa, espacio que cuenta con más de 377 hectáreas destinadas a la producción de pimentón, tomate, lechuga, ají dulce, cebolla y berenjena. Y es que los jóvenes venezolanos están conscientes del papel que les corresponde jugar para consolidar la soberanía alimentaria. También está el Banco Digital de la Juventud, primera entidad financiera que conecta el mundo clásico de las finanzas con la criptoeconomía, impulsada por el presidente Nicolás Maduro para desarrollar el ecosistema de las criptomonedas en nuestro país, donde la juventud puede comprar e intercambiar bienes y servicios a través de la chamba wallet, una billetera digital para manejar las principales criptomonedas del mundo y formar parte del desarrollo de una economía colaborativa, donde invitamos a la juventud a presentar sus proyectos innovadores para ser financiados a través de criptos. Por eso, hoy Chamba Juvenil se convierte en una misión, anunciada así por el presidente Nicolás Maduro. El plan Chamba Juvenil ha sido un milagro. Tenemos que decir que ha sido uno de los planes más bondadosos, exitosos y el plan Chamba Juvenil un año después, como lo vamos a demostrar el próximo 20 de julio, llegó para quedarse y el plan Chamba Juvenil lo voy a convertir en misión Chamba Juvenil el próximo 20 de julio, una misión socialista que se suma al sistema de misiones y grandes misiones. y el plan Chamba Juvenil y el plan Chamba Juvenil y el plan Chamba Juvenil de 23 años que tiene nombre de actriz Grecia Colmenares. Bienvenida Grecia. ¿Qué nos puedes decir Grecia? Bueno, muchísimas gracias presidente. Hoy no queda más sino que agradecer. Agradecer y comprometernos cada vez más con la construcción de este país. Bueno, primero que todo darle un saludo a toda esta juventud, a toda esta clase obrera, a esta clase trabajadora que hoy se encuentra aquí presente. A todos los chambistas, a los facilitadores del plan Chamba Juvenil. A usted, presidente. Un saludo desde los Andes, desde la tierra de las montañas, desde la frontera, desde el Táchira. Yo vengo del Táchira, pero hoy estoy hablando aquí en nombre de más de un millón de jóvenes que están en todo el territorio nacional, que están día a día, lugar en lugar, comunidad en comunidad, trabajando y estudiando. Usted nos ha llamado a eso, a que estudiemos, a que nos formemos, a que vayamos cada vez más a profesionalizarnos. Y esa es nuestra tarea, estudiar y trabajar. Hoy, los jóvenes que decidimos quedarnos en este país, que decidimos seguir luchando en este país, bueno, que nacimos en los brazos de esta revolución y que nos anidamos en el corazón de Chávez, pues estamos aquí comprometidos con la construcción en colectivo de una sociedad más justa, de una sociedad donde la juventud tenga todas estas oportunidades. Hoy agradecemos que usted, presidente, haya, se haya dispuesto a trabajar con la juventud, que codo a codo, usted nos llame a participar en cada uno de los espacios, que codo a codo juntos construyamos la Venezuela potencia. Y es por eso que hoy nuestras palabras son de agradecimiento, de cada vez más compromiso. Hoy nos sumamos, bueno, a este aniversario, obviamente, es nuestro aniversario, mucha energía, mucho ánimo, es un día de fiesta, un día de júbilo, y usted nos da ese gran regalo de convertir el Plan Chamba Juvenil en una misión. Más compromiso, más dedicación, más empeño, que vayamos cada uno de nosotros a buscar a esos otros jóvenes que están esperando que el Plan Chamba Juvenil se fortalezca. Entonces, bueno, llamarlos, buscarlos, integrarlos, que se siga fortaleciendo esa Venezuela llena de profesionales, llena de juventud vanguardia. Hoy usted nos da ese gran regalo, la misión Chamba Juvenil. Nosotros queremos darle un regalo también, y es un poema de un autor venezolano, y dice algo así. Por ese empecinamiento del corazón de hacerse horizonte por completo, nosotros, que hemos ayudado en grandes acontecimientos históricos, que hemos ayudado en lo construido, aún con un poco de tristeza, guardamos toda esa radiante alegría para lo que construiremos cuando el pueblo llegue. Podemos caer abatidos por las balas más crueles, pero siempre tenemos un sucesor, el niño que estremece las hambres consteladas, agitando feroz su primer verso, o el otro, el de la disyuntiva, que no sabe si hacerse guerrero de nubes o escudero del viento. Jamás la canción tuvo punto final, siempre deja una brecha, una rendija, algo así como un hilito, donde el joven venidero pueda ir alando, ir alando, ir alando hasta el mañana. Nosotros, los jóvenes del pueblo, luchamos por mil años y más. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva el clan Chamba juvenil! ¡Que viva nuestro presidente joven Nicolás Maduro! ¡Que viva la juventud! 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 Bueno, fíjense ustedes, un poema del chino Valera Mora en la voz de una joven que apenas da los primeros pasos como lideresa Mujer, joven, líder desde el Táchira para la juventud Y la gran misión Chamba Juvenil tiene que avanzar Avanzar en todos los campos En el campo educativo El de la salud, la cultura, la seguridad, la industria, la agricultura Yo le he dado una gran tarea A el movimiento Robert Serra y a la compañera Margelein Aria Y es una gran tarea de la gran misión Pedro, infante Yo quiero incorporar a miles Miles de jóvenes En las comunidades, los urbanismos, los barrios Las universidades, los liceos A miles, millones digo yo Y no exagero Yo quiero que la juventud se convierta en la vanguardia Del gran movimiento de agricultura urbana A través de la gran misión Chamba Juvenil ¿Cómo ha arrancado, Margelein? ¿Cómo están los planes? ¿Cómo los visualiza, por favor? Margelein Aria, Ministra de Agricultura Urbana Presidente, bueno, primero agradecer la confianza en esta juventud de oro En las mujeres, además Que venimos luchando y labrando Este trabajo ardua desde las bases Yo me considero una brigadista más Y una misionera más De Robert Serra Y por supuesto de esta nueva misión que nace Como lo es Chamba Juvenil Presidente, estamos levantando esos diagnósticos junto al pueblo Junto a los productores urbanos Los nudos críticos que se han presentado en la agricultura urbana Decíamos ayer, ante una asamblea Que la agricultura urbana es una visión estratégica de nuestro presidente Comandante Hugo Chávez Que lo visionó, sabía Que era vital Que nosotros desde la ciudad Comenzáramos a trabajar esa soberanía alimentaria E impulsó Hay muchos proyectos, presidente Le anticipo Que ayer nos presentaban Una propuesta que se ha venido construyendo desde 2011 Una ley de agricultura urbana Que además debe ir adaptada a la guerra económica Y que nosotros Como movimiento de agricultores urbanos En todo el país, junto a la energía de la juventud Debemos impulsar Usted nos ha llamado a un cambio Usted nos ha llamado a una revolución de los barrios Al cambio de la vida Es importante lo cultural Lo comentábamos también con el Ministro de Cultura Ernesto Villegas No es solo el tema técnico También es el tema cultural Trastocar nuestra conciencia y comprender Que el que no siembra Y aquí cito a mi camarada Carlos Lanz Que hemos estado entrevistando a la experiencia, presidente No porque seamos jóvenes Desechamos la experiencia Es la experiencia y la juventud La que debe gobernar Palmo a palmo Y en unidad absoluta Dice Carlos Lanz Que el que no siembre Está bajo sospecha En este momento En guerra económica Todos y todas Debemos En cada espacio Susceptible para la siembra Debemos Labrar la tierra Labrar nuestras azoteas Comenzar a ubicar esos espacios Es una tarea También de la juventud De los chambistas De Robert Serra Lanzarnos para la calle A ubicar Bueno No quiero Anteponerme Pues a todas las ideas Que estamos construyendo Pero estamos, presidente Con mucha energía Retomando Todo lo bueno Que han dejado Los ministros anteriores Los compañeros Y compañeros El compañero Freddy Bernal Ha avanzado En el tema De la proteína Animal Los conejos Las cabras Los ovejos Los cochinos Nosotros vamos a ir También a lo estratégico Presidente El alimento animal El alimento La semilla ¿No? Procesos estratégicos Que es importante Nosotros también Tomemos en cuenta Toda la cadena productiva De la agricultura urbana Debe ser garantizada Por los agricultores Y por los productores Por supuesto Y los nuevos productores Porque creo que Esa es la razón Por la cual usted Nos da esta tarea La juventud Debe tomar conciencia De que debemos ir A nuestras raíces La tierra La madre tierra Así es Así es El movimiento De agricultura urbana Es un movimiento Muy revolucionario Y mira No hay que pararle Aquellos que no hacen nada Y lo único que saben hacer Es burlarse Y despreciar A los que sí hacen Sigamos haciendo Tengamos fe Y confianza En lo nuestro La agricultura urbana Es una gran respuesta Para generar conciencia Para generar valores Y generar productos también Donde la agricultura urbana Donde la agricultura urbana Ha avanzado Y perirbana La gente Tiene una mejor comunidad Los vecinos Son mejores vecinos La gente Es más solidaria Más unida Y yo Le estoy entregando A la agricultura urbana Al movimiento Juvenil de Venezuela Al movimiento Robert Serra Para que sean Más de 100 mil jóvenes Pedro Miles de jóvenes Con un plan Desplegado Desplegado Y tenemos que ir A buscar resultados Va a ser la creatividad Rompan todos los esquemas Y paradigmas Burocráticos Minimalistas Creatividad Creatividad Y más creatividad Junto a la comunidad Creatividad Más comunidad Igual Desarrollo Avance Progreso Yo quisiera El compañero Pedro Infante Yo quiero felicitar Públicamente Al ministro de la juventud Y el deporte Por los grandes logros De la gran misión Chamba juvenil Durante su primer año de vida Parecía imposible Muchas de las cosas Que hemos hecho Por la juventud Ahora Mucho más Pedro Quiero anunciar Antes de darle la palabra A Pedro Infante Bueno que he decidido También el día de hoy Aumentar El bono De la gran misión Chamba juvenil De un millón A tres millones De bolívares Para nuestra juventud Tres millones de bolívares Contra la guerra Económica Bueno tiene la palabra Pedro Infante Camarada Ministro de la juventud Y el deporte Buenas noches Presidente A todo el pueblo De Venezuela Y quiero enviarle Desde acá Un saludo muy especial Al más de millón Casi ya Presidente Cumpliendo la meta Que usted nos orientara Casi ya Un millón Cien mil jóvenes Incritos en el plan Chamba juvenil Desde acá Un fuerte abrazo Felicitaciones Por cumplir El primer año De batalla De estudio Y de trabajo Bueno Un día de celebración Presidente Primero Cumplimos El primer mes De la victoria Del 20 de mayo Victoria heroica De nuestro pueblo Victoria heroica También de la juventud Venezolana Que salió a respaldar Al candidato de la juventud Al candidato de la patria Compañero Nicolás Maduro Pero también hoy La clausura De este congreso Y a mí Se me ocurría Tomar algunas notas Un mismo objetivo Tenemos todo Construir La Venezuela productiva Construir la Venezuela próspera Es decir La Venezuela potencia Que nos dijera En aquel Plan Simón Bolívar El comandante Chávez Dos fuerzas Una fuerza Que es la clase trabajadora Una fuerza joven Que es el plan Chamba juvenil Hoy Convirtiéndose En gran misión Chamba juvenil Y una misma conciencia De clases Que es la clase trabajadora Un fuerte aplauso también Porque empieza A construirse Esta nueva clase trabajadora Que se incorpora En todo este proceso De la construcción De la patria bonita También presidente Hablar de algunos datos Hoy el plan Chamba juvenil Debe decir Que el 51% De los inscritos De este plan Están actualmente Cursando estudios Ya sea en el liceo O en las universidades Más de la mitad De los jóvenes Incritos en el plan Están actualmente estudiando Pero también decir Que el 62% Es decir Más de 600 mil jóvenes Ya culminaron El bachillerato Eso dice también De la calidad Y de la formación De nuestros jóvenes Incritos en el plan Chamba juvenil 177 mil De estos jóvenes Son técnicos O profesionales Es decir Técnicos universitarios O graduados En alguna carrera universitaria Más de 2 mil 500 De estos jóvenes Con posgrado Con maestría Especializaciones Y doctorado Incritos En este plan Chamba juvenil 250 mil jóvenes Presidentes Ya insertados Laboralmente Con su empleo En empresas del Estado En instituciones del Estado Y también Algunas empresas privadas Que han dado un paso al frente Y las felicitamos E invitamos al resto De las empresas privadas Que hagan lo mismo Que abran la puerta A esta juventud trabajadora Que quiere construir Esa patria próspera También presidente Hemos ido Comenzando un debate Sobre esta propuesta De la gran misión Chamba juvenil Y hay distintas Propuestas Proyectos Programas Políticas Que la revolución Desde el comandante Chávez Y usted principalmente Han dirigido a la juventud Hoy aquí Quiero saludar también Al Estado Mayor Del plan Chamba juvenil Por ahí veo Al compañero De la gran misión Saber y Trabajo Del INSE De las misiones Misión Robinson Entre otros La compañera Mayerling Compañero Erick Rangel Que también es parte Del Estado Mayor Del plan Chamba juvenil Que ahora es ministro De ecosocialismo Que han ido trabajando También a los responsables Estadales Que pido se pongan de pie A los compañeros Que dirigen el movimiento Chamba juvenil En todo el país Y hacen posible Que en cada estado Y en cada municipio Podamos organizar Esta fuerza juvenil Y nos toca ahora Presidente En una metodología Que usted también Nos ha enseñado Que es la concentración De fuego ¿Cómo concentramos fuego? En una tarea Discutíamos ayer ¿Cuál es la misión De la gran misión Chamba juvenil? En primer lugar 100% estudio Todos nuestros jóvenes En edad de estudio Debemos garantizar Que puedan estar estudiando Y en segundo lugar Y en segundo lugar 100% Inserción Ocupación Laboral Y productiva Es fundamental Que toda nuestra juventud Que sea formado En uno de los mejores Sistemas educativos Del mundo Y lo decimos Con orgullo Puede ser incorporado Entonces a la fuerza Del trabajo A la fuerza laboral A la fuerza productiva Del país Y son varias instituciones Varias instancias Aquí tenemos por ejemplo La misión jóvenes De la patria Robert Serra El INSE Que debe convertirse En el gran centro De formación Para el trabajo De esta gran misión Chamba juvenil Las brigadas agrourbanas Como una estrategia Que se venía impulsando También Desde este ministerio De agricultura urbana El plan 100% Que venimos trabajando Con el compañero ministro Usted El roja La misión Saber y trabajo Allá está el compañero Miguel Carreño Para seguir Uniendo toda la fuerza Y poder garantizar La incorporación De la juventud El programa Soy joven productivo Que ha entregado Más de 11.400 Financiamiento A jóvenes Emprendedores Que nos permita También Algo que nos orientaba Usted presidente La semana pasada Una nueva cultura Del trabajo Del emprendimiento Y también Una nueva cultura Del empresario joven Empresarios nacionalistas Que crean en el país Que quieran invertir En nuestra patria Fundos Zamorano Entre otras instancias Que nos van a permitir Consolidar Una gran fuerza Para atender a la juventud En esta gran Misión Con chamba juvenil Gracias presidente Por tanto amor A la juventud Venezolana Gracias por tanto Para nuestra patria Bueno Gracias a ustedes Por tanto esfuerzo Y hay que hacer más Si ustedes me dijeran Que yo resumiera En una frase Yo le diría a ustedes Gracias por todo lo hecho Hemos avanzado Pero hay que hacer más Más y más Organícense bien Establezcan El plan ahora Como gran misión Asuman el concepto Cuando uno crea Una gran misión Es porque va Al trabajo De un tema Estructural Las grandes misiones Son para lo estructural Y la gran misión Chamba juvenil Es para El estudio El trabajo Y la incorporación De la juventud A la sociedad De manera positiva Productiva Temprana Que ningún joven Se sienta solo Porque a esa edad 15, 16, 17, 18 años Un joven De repente Por X motivo Deja de estudiar Y se siente Solo Desvalido Y de repente Se va para la calle Y no consigue En ningún lugar Donde trabajar Y de repente Vuelve cabizbajo Al barrio A la casa Y de repente Coge el camino Que no es Si todos vivimos La juventud Temprana Y nunca En el capitalismo En la cuarta república Tuvimos la mano De nadie Muchachos Ustedes tan jovencitos Nunca La juventud Era huérfana A la juventud Lo que le echaban Era plomo Compadre Persecución Pero que le ofrecieran Estudio Trabajo Protección Ingreso Jamás Así que Muy bien Muchachos Hemos demostrado Que si se puede Muy bien Ahora vamos a hacer más Yo quiero Es una orden Lo que te estoy dando Pedro Infante Yo quiero Que incorporen En mi agenda De trabajo Permanente Las acciones De la gran misión Chamba juvenil Para multiplicar Los recursos Y para multiplicar La incorporación De la juventud Vamos al barrio Vamos a la cancha Vamos a la calle Con el deporte La cultura El estudio El trabajo Vamos 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 A buscar Que no haya un solo joven Que se sienta solo O que se sienta sola Que tenga Cómo conectarse A nosotros Y decir Ese joven Mira vale Yo quiero montar Un taller De artesanía Aprobado Mira yo quiero montar Una peluquería Una barbería Una peluquería Aprobado Mira yo quiero montar Una testilera Porque me di cuenta Que uno con tal máquina Puede hacer Un pantalón Una camisa Aprobado Mira yo quiero estudiar Ingeniería Véngase a estudiar Mira yo quiero estudiar Medicina Comunitaria Integral Véngase Para que sea El médico Del barrio Se dan cuenta Que el joven Tenga el contacto Con nosotros Y todos los planes Compañeros Vicepresidentes Compañera Vicepresidenta Todos los planes Fíjense ustedes Lo digo Por primera vez Yo hice un plan Llamado Plan Caracas Durante varios meses Lo estuve pensando Para arreglar Caracas Toda la Caracas Toda No importa los municipios Todo Y apenas triunfé A la semana Arranqué el plan Caracas Váyanse ustedes Por ahí Para que vean Lo bonita que está quedando Toda la gran capital La gran Caracas Y eso lo hicimos Gracias a quién Al plan Chamba Juvenil No podemos hacer Un plan Chamba Juvenil Para embellecer Arreglar Poner bonita Poner brillante Por ejemplo Valencia Puerto Cabello Maracay Valencia Puerto Cabello Maracay Maracay Bobarquisimeto San Cristóbal Todas las ciudades Del país Vamos a ponerlas bonitas Con el plan Chamba Juvenil ¿Sí va? ¿Estamos preparados? Vamos a hacerlo Si es una de las cosas Más bellas que hay Tener la ciudad Donde uno vive Limpia Arreglada Que uno pueda ir a pasear Al paseo A los próceres A los ilustres A los caobos A la avenida Bolívar Hablando aquí de Caracas Que uno pueda ir a pasear A los parques Porque estén limpios Que uno pueda caminar Por los bulevares Que uno pueda transitar Orgulloso Por su ciudad ¿No es algo bonito La Cava? ¿No te parece bonito La Cava? Vamos a hacerlo Con el plan Chamba Juvenil ¿Vale? Y generamos miles Y miles Y miles de empleos Útiles para la sociedad ¿Sí va? Bueno Bien bonita Esta jornada Bien bonita Esta jornada Compañero Elías Agua Ministro de Educación Anuncio Anuncio Muy importante A través del carnet De la patria Ir consolidando Los sistemas De bonos Y apoyo Del carnet De la patria Anuncio A la familia Venezolana Bueno Primero Nos estamos preparando Para las ferias escolares Le vamos a garantizar A través de las ferias escolares A todos los padres A las madres A los representantes Todos sus libros Y útiles o colares A precio justo Se los garantizo Además le vamos a garantizar Sus morales Sus libros Porque ya están robando A la gente Una lista escolar Te cuesta 100 millones De bolívares ¿Y quién coño La puede pagar? ¿Ah? Ladrones Les va a llegar su hora A los ladrones Ya les empezó A llegar la hora Pero mientras tanto Vamos con todo Elías Vamos Las ferias escolares Por Zona educativa Pero además Tenemos que garantizar El moral Con sus pertrechos Para los muchachos Sus libros Todo vale Todo La revolución Los garantiza todo Pero además Estoy creando Un bono De escolarización Especial Y a todas las familias Que inscriban A todos sus niños En la educación Inicial En la educación Primaria Y en la educación Secundaria Le voy a dar Un bono Súper especial Por inscribir E incorporar A sus hijos De protección Escolar Compañero Yulía Jawa Implementelo Desplieguelo La revolución Lo puede todo La revolución Lo puede todo Yo le doy las gracias A ustedes Por todo el esfuerzo Que se hace Que nadie Baje la guardia Nadie Debe bajar La guardia Fíjense Lo que le pasó A Colombia Ayer con Japón Bajó la guardia Y en el minuto Número dos Le decretaron Un penalti Le expulsaron A Sánchez Le metieron Un gol En penalti Y luego Quedaron con Diez hombres Y no pudieron Recuperarse ¿Por qué? Porque bajaron La guardia A la cava Uno no debe Bajar la guardia Ni en el minuto Uno Ni en el minuto Noventa Si no Pregúntenle A nuestros atletas Aquí están Nuestros atletas Medallistas De oro Vamos a darle Un aplauso A nuestros atletas Medallistas De oro De Cochabamba Regresaron Victoriosos De Cochabamba No bajemos La guardia Compañero Se los digo A ustedes Me siento contento Por lo que han hecho Vayan a las bases Como dijo Nayib Vayan a las bases Profundas Tengan fe En las bases Tengan fe En la clase obrera En el trabajador En la trabajadora Vayan a llevar El mensaje La orden La orientación Y díganle De mi parte Que tienen Un presidente De la clase obrera Que cuenten Conmigo para siempre Y que esta Venezuela La vamos a hacer Bonita Grande Y próspera Que viva La clase obrera De Venezuela Que viva La patria buena Que viva La gran misión Chamba juvenil Que viva Corazón llanero Música Gracias Gracias Venezuela Apreciando el horizonte Los anuncios Anuncios del presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros En beneficio De la clase obrera De la clase trabajadora Para avanzar En la protección De las familias Venezolanas Anuncia Un incremento De salario mínimo Del 103% Para los trabajadores Del país Así como El incremento De la base Del cálculo Del ticket De alimentación De esta manera El salario mínimo Integral Quedará por encima De los 5 millones De bolívares Es la información Y con ella Retornamos el contacto Adelante